nos abrió las puertas de su oficina y dice qué es lo que va a suceder ahora a ella al frente de Miss Universo. Hemos quitado el dedo del renglón, pero no porque sea algo forzado, sino porque la vida me ha demostrado y me ha traído por este camino. Pues ya tenía siete años siendo directora estatal de mi estado. Pues es ahí cuando entiendes como que el propósito de Dios que dices, por aquí me está diciendo la vida, por aquí me he llevado, no es algo que yo he forzado, como te decía, no es algo que sea por venganza, no es algo que sea que yo esté así. Pues ahora sí que forzando, o sea, realmente se dio y pues bueno, yo entendí el mensaje, aquí estoy, lista para los retos que se vengan, que se presenten y pues lista para darlo todo, para hacer un gran cambio, una nueva era, un nuevo formato, darle un refresh a la organización y obviamente posicionar la marca. Se va a abrir las puertas a todas las personas que quieran participar, a las mujeres que quieran ser parte de esto, pero ya con el equipo se van a analizar esas cualidades que deben de tener. Entonces es cuestión de que confíen, de que empiecen a ver nuestro trabajo, de que vean toda la estructura que hay en esta nueva organización y todo el equipo que va a haber detrás. Yo he dejado el pasado atrás, yo estoy viviendo el presente, tengo que estar muy ocupada en el presente que ya realmente retomar lo del pasado. Yo creo que ya está de más, yo demostré mis pruebas, yo platiqué mi historia, nadie le quitó nada, ella sigue con su plataforma, ella es una mujer que empodera a más mujeres y al final es eso, o sea, tenemos que apoyarnos entre mujeres. Así que, pues lo pasado ha pasado y aquí estamos nosotros para echarle todas las ganas. Pues es que ella siempre dice el tema de empoderar a las mujeres, entonces, pues cómo puede tenerte harta el poder abrirle el abanico de oportunidades a todas. Al final de cuentas, ella siempre tuvo la última palabra, ella decía todo, o sea, era dueña, directora, seleccionaba, decía, quitaba, ponía, entonces al final de cuentas, pues no entiendo por qué estar harta de poderle ofrecer a todas las mismas oportunidades y como quiera, al final ella es la que decide, entonces, no sé, o sea, es como... ¡Bravo, Cintia! Yo la verdad estoy muy orgullosa de Cintia, se lo merece, tiene el carácter, tiene la experiencia, la verdad es muy buena. La edad. Es muy buena directora, ella fue mi directora estatal aquí en Nuevo León y la verdad es muy buena, así que se lo merece. Estoy muy orgullosa de ti, Cintia, y la verdad estás callando muchísimas bocas y qué bueno. Tiene todo el perfil. Es muy orgullosa, pero no ganaste, Reina Tejera. ¡No! Pero orgullosa. Pero ella no lo da. ¡Habla culado! Pidieron la plaza de Nuevo León, ahorita aprovecha. ¿Una vez? No, ya, ya, imagínate. ¡Valeria para presidenta! ¡Valeria para presidenta! ¡Valeria! Ya no se puede participar más recién. ¡Ah, es que se le ocurre a Flor Benítez! ¡No, no creo, no creo, no creo! ¡Ay, qué va, rúbado, qué va, rúbado! ¡Floresita también! Pues bien por ella, qué padre, lo va a hacer muy bien. Ya le tocaba, Perseaya, ya le tocaba obviamente esta nueva etapa, la verdad es que como dice Valeria, bueno, pues ha trabajado, qué bueno que también, bueno, pues se va quitando a lo mejor ciertas personas que pues había una rachita ahí y rozaba, o sea, con otras personas, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que tiene esta oportunidad. ¡Sangre nueva! ¡Sangre nueva! ¡Te va a ir muy bien!